Sí, lamentablemente esta es una situación que se ha venido presentando, ya que hay personas que acostumbran a acudir a estos lugares, a los cuerpos de agua, llámese presas, ríos, canales, y lamentablemente se presenta esta situación. Hacemos un exhorto a la población para que nos ayuden. Es muy difícil, literalmente imposible que podamos tener personal de las diferentes corporaciones, es muy difícil tener gente en todos estos lugares para estar cuidando, y yo lo decía ahorita, necesitamos la participación activa de la sociedad civil para que podamos cuidarnos entre todos. Sí, ahorita le pasaría el dato con gusto, lamentablemente sí se nos presentaron varias situaciones, sobre todo durante la temporada de calor, y pues bueno, ahorita esperemos que esta cifra ya no se incremente. Sí, por supuesto, a la cultura y a la conciencia de las personas para que nos ayuden a evitar estos ahogamientos. Traíamos registradas, si más no recuerdo, alrededor de seis personas, con esta se incrementaría a siete, si más no recuerdo.